continuamos aquí en la casa del amigo del merosmigno lasco y marixa hernández aquí en jesús de otoro intibuca como lo decía uno de los lugares más hermosos de nuestro país honduras aquí vamos a presentar ahorita lo que ya la etiqueta de la empresa de café miscure ubicada aquí en jesús de otoro intibuca ahí pueden ver de café hecho a base de pimienta un 95% natural un 5% de pimienta café miscure el número de celular para sus pedidos 88 74 74 94 producido en choloma san jerónimo jesús de otoro aquí en el departamento de intibuca es un café de alta calidad bueno aquí se siente un aroma impresionante lo mejor es que ya probamos ya probamos una exquisita taza de café aquí pueden venir a a comprar producto de cualquier lugar de honduras incluso si alguien quiere de fuera del país pues aquí se le pueden hacer envíos aquí es un equipo de trabajo en el empacado otros etiquetando sellando amigos un trabajo trabajo en equipo ¿verdad? ya con el tiempo se va agarrando más experiencia ¿verdad Marixa? ya tenemos práctica cuando empezó era bastante difícil sí cuando empieza uno si es complicado pero de ahí se va adaptando y ahí va teniendo la medida exacta muy bien mandenle un mensaje a todos esos amigos que quieran comprar café aquí en otoro invitándoles a todos los amigos de aquí de jesús de otoro la esperanza siguatepeque a que se suscriban a mi canal Héctor proyectando mi comunidad estamos ahí luchando por crecer en youtube y uno de los de los pequeños aportes que hacemos es dar a conocer los negocios de nuestros amigos y de otras personas que puedan dar a conocer vea básicamente y que nosotros podemos visitarlo donde en los diferentes lugares de que nosotros visitamos verdad hemos venido a visitarles acá a jesús de otoro y hemos aprovechado para dar a conocer su emprendimiento y la esa la pesa amigo ya día la tiene esa es una se llama balanza automáticamente le tira el peso ahí cuando le va poniendo la bolsita y ahí tenemos a nuestra amiga dulce ya tiene bastante experiencia dulce también cuánto tiempo tiene dulce de estar acá ocho meses seis meses un año no menos menos pero se aprende mucho se aprende mucho verdad excelente pues ellos hacen un equipo de trabajo mira aquí inicia la amiga ya llenando lo que son las bolsas luego pasa al pesado del pesado pasa al sellado verdad amigo y finalmente el etiquetado así mismo aquí está el amigo del melosmín sellando lo que es la poniendo la etiqueta a la bolsa de café cien por ciento recomendado amigos aquí estamos ya se imaginan el aroma que hay ahorita acá verdad cien por ciento cien por ciento calidad lo mejor es que ya estamos de mantenerla ya garantizamos la calidad probando una exquisita taza de café y ahorita este bueno casualmente hoy tenemos 17 de enero de 2022 ahorita hay hay feria aquí en jesús de otoro me estaban platicando que hay algunas actividades que se están desarrollando así que invitándolo a que venga a visitar jesús de otoro en el departamento de intibucá parece que le dicen el el rincón tibio del departamento verdad el nidito tibio del departamento de intibucá jesús de otoro amigo invite finalmente invite ahí a los a los que van a ver este vídeo para que vengan a comprar su producto aquí a jesús de otoro bueno le damos la invitación que nos visiten estamos dando siempre precios calidad y más que todo buena atención al cliente a todos los que nos visitan de jesús de otoro si guatepeque la esperanza te gusta y alpa todo honduras internacional quien guste ya sabe también número cualquier cosa nos llaman dele su número 88 747 494 les atenderá del mero doblado muy gustosamente excelente hemos transmitido este reportaje de la empresa de café mix cure aquí en jesús de otoro invitándoles a que vengan a visitarles a mí a usted también les hace una invitación a todos esos amigos y cordialmente para que disfruten de nuestro rico café exquisito café 100% calidad y va a mandar un mensaje algunos familiares que están dentro y fuera del país sí para toda mi familia en especial que dios les bendiga y les deseamos éxitos y que siempre luchan por sus sueños invite a los amigos a que se suscriban a mi canal héctor proyectando mi comunidad les invitamos a que se suscriban a su canal héctor saludos amigos se le aprecio excelente aquí pues con los amigos como se llama el amiguito oliver y dulce excelente aquí pues hemos tenido también el gusto de conocer a dulce y tal como lo dice el nombre es una muchacha muy dulce saludos y éxitos para todos mando cámaras al canal héctor proyectando mi comunidad deseando muchas bendiciones para cada uno de ustedes desde jesús de otoro transmitió su amigo héctor enamorado